SIR MUSCARES Bueno, perdón, SIR, ¿de dónde es usted? No, Rosario. You know, Fakiamara. Bueno, seguimos esta batalla de pochos. Veinte años con lo mismo. Le agradecemos a Matías que esté aquí. Aquí, SIR MUSCARES. ¡Eh! Raza, guacho, raza. Raza, guacho. Aguante, Norte, alta, guacho. ¿Qué es? ¡Come on! Yo tengo amigos en el barrio que los conozco de chico. Venían a jugar a casa y yo les bajaba de pico. Ellos jugaban al fútbol, era una linda canchita. Yo me quedaba en casa mirando la sirenita. Yo le pedí a mi plomero algo que no es mucha ciencia. Que me tuneé el bidet para aumentar la potencia. Yo también tengo heridas, sufrí un gran mal de amores. Me dejó un amigo, Fabián Medina Flores. ¡Guacho! ¡Increíble! You know, tengo raza, gato. Con la pelota jodían y yo no les daba bola. Ellos pateaban al arco y yo me hacía el tiro de cola. Si me paran de mano, si me vienen y me la agitan. Pero me cuido las uñas y me hago la francesita, gato. Rezarpado. Raza, guacho. Que no así. Voy rezarpado a boliche y me anoteo carteras. El otro día una flaca yo le zarpe la buclera. Yo la rockeo en la calle, escucho el disco del Piti. Pero en mi cuarto es Netflix, yo miro Sex and the City, gato. ¡Tiempo!